Todo lo que usted quiere y debe saber, ya lo trae su noticiero informativo Notizuesca. Desde la sabana norte de Bogotá, transmitiendo el mejor y completo informativo de la región Almeida. Notizuesca, nuestra identidad. Cordial saludo a televidentes, bienvenidos a una nueva emisión de su informativo Notizuesca. Hoy les traemos información de los tres últimos días de la Semana Cultural de este año y algunas notas de interés sobre lo que sucede en nuestro municipio. Vamos con los titulares de hoy. Estos son los titulares para el informativo Notizuesca de hoy. Información de los últimos días de la Semana Cultural. Mercado Campesino, encuentro de talentos entre los colegios de Suezca, música tradicional campesina y estudiantinas fueron parte de la jornada del miércoles. El jueves se inició con títeres para público infantil y en la tarde la jornada de talentos para la población diversamente hábil. Al cierre de la noche, la sinfónica fue protagonista. Para el último día de la Semana Cultural de este año, los hermanos Cel y Triana y los ponchos a ritmo de música campesina iniciaron la jornada para darle paso a la muestra de baile internacional por pareja. La noche de cierre se la tomaron los marrumberos con la orquesta Son Candela y el grupo de reggaetón, WIT y TAPO. Les traemos entrevistas. El martes 22 de marzo, en la ribera del río Bogotá se realizó el canto al agua. Y en los deportes de Noti Suezca, un encuentro deportivo entre los empleados de la administración los sacó de la rutina y el sedentarismo. Noti Suezca, siempre con su gente. Presenta Diana Ginela Rodríguez y Manuel Salgado. El pasado miércoles en horas de la mañana, en el campo deportivo de Villa Patricia, La Humata brindó un espacio a la comunidad de Suezca, en especial a los campesinos, y así poder ofrecer los productos a toda la comunidad. El miércoles 16 de marzo, en la mañana, se realizó el mercado campesino en Villa Patricia, en el marco de la Semana Cultural y Artística Roca de las Aves de este año. Esto con el fin de darle un espacio a los pequeños productores para mostrar y dar a conocer los productos o servicios que ofrecen. La organización del evento estuvo a cargo de la Unidad de Desarrollo Agropecuario. ¿Para qué se hace esto? Para publicitar a los artesanos que tenemos en el municipio. En este momento tenemos varios estanes, ustedes pueden mirar, tenemos mermeladas, tenemos artesanías, invitamos a los colegios también, de los colegios vino Ato Grande, ellos trajeron todo productos lácteos y también tenemos de casicazgo. Ellos son de grado 11 y también trajeron productos para vender, como mazato, empanadas, productos que ellos mismos elaboran para ayudarse a su promoción. Hablamos con algunos asistentes quienes nos hablaron de sus productos. No, pues aquí participando, yo sabe el año pasado participé todo el año en el mercado campesino, una vez al mes y no, aquí con mi mostrario del arte que nosotros hacemos aquí en Suezca con mi esposo. Yo tengo un local aquí en Suezca, ya llevo con esta arte más de 10 años y es nuestro sustento diario de esto, de vengamos nuestros gastos. Sí, nuestra artesanía está basada en caliza y marmolina, nosotros nos fabricamos la mayoría de las cosas, toda clase de figuras de animales, también lo que son gallinas, varias, tengo como 6, 8 moldes para las gallinas, para los huevos, todo lo que sea religioso. ¿Cuánto se demora más o menos en hacerlo, en que quede listo para la venta? Hay figuras que se demoran hasta 8 días, porque hay unas que si es en yeso se demoran unos 8 días dependiendo del clima, ya secan al sol, hay otras que son al calor, en horno a gas y entonces se demoran menos, por ahí en 2-3 días ya tengo la pieza lista. Nosotros estamos en este momento ahí sacando un producto hecho en Suezca de Cundinamarca, como es el aceite de nuez de cacay, un aceite anti-A que contiene vitamina E, vitamina A y retinol, que sirve para, como la palabra es anti-A, para evitar las líneas de expresión en la cara. Sirve para el cabello, para las manos y también sirve para las uñas. Entonces eso es manufactura hecha aquí en Suezca de Cundinamarca. ¿Y qué están ofreciendo especialmente en el stand? Créditos y también estamos ofreciendo cuentas de ahorro y CDT. El crédito es muy fácil, aquí solamente con la fotocopia y la cédula, importante que no estén reportados en data crédito y con eso pues ya podemos iniciar el proceso del crédito. Nos pueden contactar en la oficina de Zipaquirá, que estamos ubicados en el parque principal, en la séptima con cuarta. Ahí nos pueden ubicar. Ahí en todo el parque principal, al lado queda el almacén de voz y ahí estamos para atenderlos con mucho gusto. Bueno, nosotros somos un taller que se llama el taller de Clemen. Somos una empresa familiar, un sueño que empieza a tomar forma a través de la pintura, de la costura, de tejer. Entonces vamos tejiendo sueños. Tenemos accesorios, tenemos mandalas, tejidos, monederos, tapa ojos, que buscan armonizar espacios y armonizar las personas. En el transcurso del año, la Unidad de Desarrollo Agropecuario vendrá realizando nuevos mercados campesinos. Es un mercado campesino, pero pues realmente es para publicitar a la gente que tiene cosas artesanales, si hay gente que tiene hortalizas, también puede venir a venderlas. Pues en este momento no tenemos muchas cosas agrícolas, pues por la cuestión ambiental que estamos viviendo, el fenómeno del niño. Esperamos seguir haciendo mercados campesinos próximamente y para ello hacemos publicidad, mandamos oficios a los colegios y también se hace publicidad en la emisora y en el canal comunitario. Las instituciones educativas de nuestro municipio tuvieron la oportunidad de mostrar todas sus habilidades y talentos en esta Semana Cultural y Artística Roca de las Aves. El miércoles fue el día para que los estudiantes, desde los más pequeñitos hasta los más grandes, mostraran todas sus habilidades artísticas. Bueno, estamos con Claudia Díaz, la primera dama del municipio de Suezca, señora Claudia. Un pequeño resumen del evento con los colegios el día de hoy. Bueno, el día de hoy iniciamos con los talentos de nuestro municipio, iniciando como los más pequeños hasta los más grandes. Vimos manifestaciones de danza, vimos manifestaciones de poesía, de break dance, de sinfónica, del colegio Gonzalo Jiménez de Quesada, donde vimos que nuestra cultura y la cultura de los niños debe ser cada vez más sopellada, porque ellos han sembrado una parte de ello y necesitamos rescatar nuestros valores en cultura. ¿Cuál es el principal objetivo de meter a los colegios y a los niños sus talentos en ese tipo de eventos? Esa inclusión de niños en todo lo que tiene que ver con cultura, con música, con deporte, es que estén alejados de todos los vicios que tenemos alrededor. A ellos no nos vamos a quitar los vicios, ellos van a estar siempre ahí, pero cuando nuestra mente, nuestro cuerpo está ocupado, las cosas cambian y vemos un mundo diferente. Un mensaje para los niños, para que se acerquen a las escuelas de formación, que en los colegios estén participativos en estas escuelas. La Alcaldía Municipal hace una invitación a que las escuelas formativas lleguen todos los niños, lleguen tanto deportivas y culturales, para que compartamos, para que nos integremos, para que trabajemos todos en comunidad. Yo siempre he dicho y lo repito, la administración no puede sola, si no ponemos un granito cada uno de nosotros, es difícil de que hagamos una cultura y un deporte excelente. ¿Qué viene por la tarde para este evento? Por la tarde tenemos invitados de Chocontá, tenemos invitados de Bogotá y Zipaquirá, donde nos van a demostrar actos culturales ya para adultos, que hacen que enriquezcan lo que vimos esta mañana. Para que vean, y los niños sobre todo observen por el ejemplo, por el don que ellos nos dan, que ellos pueden llegar a ser muy grandes desde muy pequeños. Bueno, y en cuanto a la participación, ¿qué podríamos decir? La participación en las escuelas y colegios han venido, pero necesitamos invitarlos más. Necesitamos que haya más compromisos y que siempre acompañemos estas actividades, que son de gran, gran, gran motividad para los muchachos. Bueno, estamos con Paula, una de las niñas del Colegio Gonzalo Jiménez de Quesada, que canta en el día de hoy. Dinos, Paula, ¿cómo te sentiste con la presentación del día de hoy? Pues al principio un poquito de miedo, pero ya pues uno va soltando y ya uno se siente mejor, va cogiendo el ambiente. ¿Hace cuánto tiempo estás en la escuela de formación del profe? Desde el año pasado, como en noviembre, pues no llevamos mucho, pero pues ahí se hace lo que se puede. ¿Y en cuanto a la presentación de hoy, cuánto tiempo practicaron todo el evento? Menos de una semana, no tuvimos casi tiempo, pues por lo que por las tardes no se puede ensayar y toca salirnos de las horas de clase para poder ensayar, no fue mucho. ¿Los estudiantes qué tanto participan en las actividades musicales? Muy poco, pues por lo que les da un poco de pena, pero hay algunos que sí les gusta y pierden el miedo. ¿Harías alguna invitación a los estudiantes para que se acerquen a las escuelas de formación musical? Sí, que se acerquen, que es muy bueno, ya que pueden aprender y no estar tanto en la calle, sino pues aprendiendo nuevas cosas y nuevos ambientes. Estamos con el profesor Jimmy Cobos de la institución Gonzalo Jiménez de Quesada. Profe Jimmy, ¿hace cuánto tiempo usted está dirigiendo este tipo de prácticas musicales en el colegio? En el colegio iniciamos hasta este año, desde el mes de febrero que ingresan los muchachos. Este es un proyecto de aula para este año y pues este es el resultado que se da después de dos meses de formación. ¿El resultado que vimos hoy es fruto de este tiempo o ya venía tiempo atrás? Bueno, yo fui formadora aquí en la Casa de la Cultura, entonces me encontré alegremente con algunos alumnos y por eso fue más rápido el montaje de la agrupación, de la llamemos orquesta o ensamble musical que se mostró de segundas. El resultado de la agrupación orf de iniciación, eso sí es completamente nuevo, son niños de grado sexto que son los más ordenados, donde los tomamos como estímulo y como muestra para los otros chicos y pues este es el resultado. Las presentaciones que vimos hoy, ¿con cuánto tiempo de anticipación se ensayaron? Estamos haciendo un ensayo a la semana de aproximadamente dos horas, entonces estos niños le dedican tiempo de su tarde, tiempo libre, le dedican y se quedan desde la una y media hasta las tres y media. ¿Cuál es la importancia que usted ve en que los jóvenes se acerquen a estos proyectos? Absolutamente todo, aquí tienen la parte cognitiva, la parte motriz, la sensorial, es absolutamente todo, sin miedo a equivocarme, sé que es el arte más completo y pues es importante que todos los niños lo pudieran hacer. Qué lástima que sea en una secundaria cuando debería ser en la primera infancia, pero pues desafortunadamente no hay los docentes, no hay el tiempo, no hay el material, pero algo es algo digo yo y pues por aquí estamos iniciando. Y ya para finalizar, una pequeña invitación a los jóvenes para que se acerquen a la música, a las artes. Bueno, sé que en la Casa de la Cultura hay escuelas de formación, hay muy buenos formadores, entonces para que aquellos niños que no están en el Gonzalo Jiménez y pues pueden tener la clase de música, al menos una hora a la semana, pues vayan a la Casa de la Cultura, se hagan partícipes de esta formación, es completamente gratuita, hay el material y sé que hay los docentes que pueden apoyarles, ojalá todos los padres de familia ven la importancia de esto. La música tradicional colombiana también tuvo un espacio en esta semana cultural, especialmente con las estudiantinas y los grupos de cuerdas pulsadas. La música tradicional colombiana tuvo su espacio en la semana cultural, con presentaciones el miércoles en la tarde. Participaron de este evento grupos como el de Cuerdas Pulsadas de la Casa de la Cultura de Suezca, Cuerdas Pulsadas de Chocontá, Estudiantinas de Guatavita y Cajicá. Acá les compartimos a partes de las presentaciones. Cuerdas Pulsadas de la Casa de la Cultura 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 Gracias por ver el video. 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 También los niños, la primera infancia tuvo participación dentro de esta semana cultural con los títeres de Irene Pachón, quien deleitó a la mayoría de niños que asistieron de los diferentes jardines del municipio. Bueno, hoy en Villa Patricia tuvimos un show muy especial para los niños de los diferentes jardines de nuestro municipio. Fue precisamente el show de Irene Pachón, ya ustedes conocieron un poco de su historia en nuestro programa TV Suezca en el campo y hoy la tenemos nuevamente. Bienvenida Irene, ¿cómo estás? Bien, muy bien, gracias. Bueno, cuéntame a la gente de qué se trató este show que trajiste hoy para los niños de Suezca. Bueno, es un montaje, un guión de teatro muy breve que hay, donde interviene el patito Cuacuac y el patito es un pato irreverente que nació en Suezca y se escapa de su corral. Y tiene algunas aventuras, encuentros con gallos, con ganza, con ganso, con el perro, le quitan las plumas, pero siempre en el firmamento hay una estrellita que lo guía y la estrellita al final pues le habla del respeto a él, a sus amigos y como finalizan o deben finalizar las buenas historias, los amigos del pato Cuacuac lo reciben otra vez. Y bueno, es un montaje con temática de animalitos que está dirigido a niños chiquitines y que creo que de todos los montajes y guiones de teatro, pues este ya lleva 35 a prueba. Al final tuvimos una lección muy bonita, contemos a la gente cuál es ese mensaje final que le queda a los niños. Al final el mensaje del respeto, el respeto es aceptar la diferencia del otro, ¿no? No importa si uno es negro, blanco, gordo, si tiene gafas, si es peruano, si es ecuatoriano, si es del caquetá, aceptar la diferencia de los otros, ¿no? Para la época yo pienso que un mensaje importante, se rompen muchas fronteras, se caen muchas paredes y al final tenemos que aceptarnos. Bueno, ¿qué tal el público, los niños que nos acompañaron hoy? ¿Cómo les fue esa interacción con la obra? Bien, yo pienso que los niños son, como sabemos, unas esponjitas, son como cristales y bien, ellos estuvieron receptivos y les gustaron creo que las canciones mucho. ¿Primera vez que te presentas en Suezca? Sí, aquí en este plano formal, sí, antes, 17 años atrás, en los farallones de Suezca andaba yo con un grupo de niños y nos hacíamos tertulias culturales en la montaña. Pues qué bueno que esta Semana Cultural haya sido el espacio para tener a Cito, que también intervino en la obra y poder escuchar todas estas interpretaciones teatrales que nos trae Irene Pachón. Muchas gracias. Bueno, mil gracias a ti por la invitación, por motivar a este encuentro con los niños y con toda la familia de Suezca. Bueno, y ustedes no pueden perderse la obra de Irene Pachón a través de su canal comunitario TV Suezca. Así un informe de Diana Genela Rodríguez. La población diversamente hábil de los municipios de la zona también tuvieron su espacio dentro de la Semana Cultural con nuestras artísticas en baile y canto. Aquí tenemos entrevistas con personas de los municipios de Sesquile y Choconta. Y hoy en esta Semana Cultural y Artística Roca de las Aves también tuvimos espacio para la población diversamente hábil que ha traído diferentes muestras artísticas y se ha integrado acá a nuestro municipio para acompañarnos a celebrar los 479 años de Suezca. En este momento me acompañan dos personas de la delegación de Sesquile, la fonaudióloga Paola Jara y uno de sus alumnos, de sus integrantes del Centro de Vida Sensorial de Sesquile. Muy buenas tardes Paola y contémosle un poco a la gente sobre este Centro de Vida Sensorial, a qué tipo de población atiende y cuántas personas se benefician allá. Buenas tardes. Bueno, el Centro de Vida Sensorial de Sesquile que nos acompaña el día de hoy está alrededor de 50 chicos que se están recibiendo y atendiendo. Está acompañado de terapia ocupacional, de terapia de fonaudiología, están recibiendo actividades de música, pintura, danzas, talleres de ocupacional del SENA. Entonces, la muestra que trajimos el día de hoy fue un poco el trabajo que se ha venido llevando de estos tres meses que inició el año. Trajimos danzas y nuestro cantante y locutor del municipio de Sesquile. Bueno, contémosle un poquito a la gente, ¿hace cuánto viene funcionando el Centro de Vida Sensorial en este municipio? Bueno, el Centro de Vida Sensorial lleva ya bastantes años, lleva más o menos 15 años, pero digamos que este periodo que estamos nosotras es el que se empezó con todos estos talleres de ocupacional, que lo que busca es que los chicos desarrollen esas habilidades especiales que solamente ellos tienen. ¿Nos puedes contar a grandes rasgos las personas que asisten al centro qué tipo de discapacidad padecen? Bueno, pues tenemos chicos de inclusión educativa, son niños con déficit cognitivo bajo que asisten a la institución Carlos Abandona del municipio, pero que después de un tiempo de estar allá asisten también al Centro de Vida Sensorial a recibir sus terapias, a recibir estos talleres ocupacionales. Tenemos niños en condición de silla de ruedas, de movilidad, discapacidad física, tenemos niños con discapacidad, con paralisis cerebral, casi lo que más se trabaja es con déficits cognitivos, hay varios chicos con síndrome de Down, la idea es integrar casi todas las discapacidades, pero cada una estimularlas en sus habilidades. Bueno, y el cantante que nos trajeron hoy, ¿hace cuánto que descubrieron ese talento tan grande que tiene? Diego tiene la habilidad con la música, lleva bastantes años, se saben todos los repertorios que ustedes le pregunten, ha tenido la oportunidad de tener un papel en la emisora de 15 minutos, da sus reportajes, sus perspectivas sobre la música y pues digamos que es innato de ellos. Y entonces en todos estos talleres que se han desarrollado es que nos hemos dado cuenta que Diego tiene una gran habilidad con la música y es la muestra más representativa que tenemos del Centro de Vida Sensorial de Sesquileo. Pues qué bueno encontrar estos espacios para descubrir esas habilidades tan grandes que tienen estos niños y jóvenes y qué bueno y muchas gracias por acompañarnos acá en Suezca en la celebración de nuestro aniversario. No, muchísimas gracias, de verdad que la oportunidad que le abres a las personas con estas habilidades es muy chévere, conocen ellos otras puertas para expresarse y darse cuenta que son muy funcionales en la sociedad. Muchísimas gracias. Ahora estamos con Diego Zambrano del Centro de Vida Sensorial. Bueno, cuéntanos cómo ha sido este proceso. Bueno, lo que pasa es que todo lo que pasó. Yo la cantaba cuando los inicios era que yo cantaba, bailaba, etcétera, etcétera, etcétera. Y todos los que saben las cosas. Bueno, cuéntanos qué tipo de música te gusta. Mereque, vallenato, reggaetón, todos. Cuéntanos, ¿cuánto tiempo te la pasas en el Centro de Vida Sensorial? Hace como tres o cuatro años. Cuéntanos, ¿qué te inspira a cantar? Cantar, un poco de vallenato. Yo canté como si fuera un pedazo de acordeón y un pedazo de todas las canciones, como fue un vallenato, los mejores sin voltaje, cantando como un inspirar, todo lo que pasó. Bueno, por ahí nos contaron que tú eres locutor en Sesquilep. ¿Cómo ha sido ese proceso? Bueno, locutor lo que sucedió es todo. El locutor lo que llaman la Toro Corrido es discapacidad. Y ojalá que esperamos aquí, estaremos este año, iniciamos el 2014 con los mejores procesos. Y ojalá que el proceso toca subir el rating en los municipios. Bueno, muchísimas gracias, Diego. Y informa a Diana y Pachol. Y acá me acompaña Diana Guevara, del Centro de Vida Sensorial de Chocontay, es terapeuta ocupacional en este lugar. Nos va a contar un poquito sobre el Centro de Vida Sensorial en este municipio. Contémosle buenas tardes, Diana, a la comunidad de Suezca. ¿Qué tipo de población se atiende y cuántas personas se benefician? Listo, muchísimas gracias. Muy buenas tardes, gracias por la invitación. En este momento nosotros trabajamos con atención diversamente hábil y población también con dificultades en el proceso de aprendizaje. Trabajamos en el municipio de Chocontá cuatro subprogramas que se llaman Promoción, Prevención, Avances en el Aprendizaje y Súperate. De esta manera se brinda una atención integral, rehabilitación integral, beneficiando a más de 800 niños de la población de Chocontá. ¿Atienden población del casco urbano y rural? Sí señora, casco urbano y rural, de no solamente discapacidad, sino chicos de preescolares con edades de tres a seis años con grupos de transición, haciendo un juego de estimulación y el resto de chicos que remiten tanto de zona rural o urbana por dificultades en su proceso de aprendizaje. ¿Adultos también tienen? La Secretaría de Desarrollo Social trabaja con adulto mayor, pero el centro de vida atiende población hasta los 16, 18 años con discapacidad o dificultades. Adulto mayor es otro programa de la Secretaría. Acá en este aniversario de Suezca, ustedes nos han venido a acompañar con los diferentes talentos y habilidades que tienen las personas que participan allí. Contémosle a la gente qué nos trajeron hoy. Bueno, Chocontá se hace presente con un trabajo que se hace en red, con la Secretaría de Cultura, con el Instituto de Recreación y Deporte, con Secretaría de Cultura demostramos un trabajo de danza moderna, hip hop, con chicos con discapacidad cognitiva y otro tipo de discapacidades. Y en cuanto a deporte, trajimos una revista de gimnasia rítmica dirigida por un director de deportes. Bueno, muchísimas gracias por estar con nosotros. A ustedes, muchas gracias, Dios los bendiga. Muchísimas gracias. Este ha sido un informe de Ana Genela Rodríguez para Notisuesca. El profesor Javier Rodríguez, instructor de la Banda Sinfónica de la Casa de la Cultura y del Grupo de Cámara de Chocontá, nos dio una gran presentación el jueves en la tarde para toda la comunidad en el marco de la Semana Cultural y Artística Roca de las Aves. Dentro de la programación de la Semana Cultural de nuestro municipio, el jueves en la tarde se presentaron la Banda Sinfónica de Suezca y el Grupo de Cámara del municipio de Chocontá. Javier Rodríguez es instructor y director de estos dos grupos que deleitaron a los asistentes a este acto. Cabe resaltar que son escuelas de formación a las cuales los niños y jóvenes pueden asistir en los horarios de ensayo previstos. Les dejamos a partes de las presentaciones de estos dos grupos. En este tema y en estos dos temas que siguen, lo que se trata de hacer es un proceso, y va a ser bastante claro cuando lo estén interpretando los muchachos, una melodía principal y al cabo del transcurso del tema se van sumando más melodías, más voces, hasta completar un trabajo de tres voces. ¿Listo? Estos son temas extranjeros, son rondas infantiles que se tocan. Les contaba yo a los muchachos. Estos temas los tocan niños en Japón, niños de cuatro o cinco años ya interpretan estos temas. Hemos querido y he querido personalmente que el proceso en Suezca avance de una forma muy técnica, bien técnica, y que los muchachos sean conscientes de que no es solo tocar un instrumento, sino hacer música y que tengan muy en mente la interpretación técnica de los instrumentos. ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, acá me acompañan Andrés Felipe Celitriana y su hermana Natalia Celitriana, artistas que nos han venido acompañando en varias semanas culturales de nuestro municipio y que hoy nos traen lo mejor de la música campesina. Bienvenido Andrés Felipe, contemele a la gente quiénes son los hermanos Celitriana. Bueno, muy buenas tardes para todos y primero agradecer al municipio de Suezca por la invitación a los hermanos Celitriana a este día de hoy que se celebra el día de música campesina, festival de música campesina acá en Suezca y a Luis Hernández también, el profesor de la Casa de la Cultura, que fue el que nos hizo la invitación. Y pues, bueno, les contamos que somos de la ciudad de Tunja, muy orgullosamente hoy asenses, haciendo música desde muy, muy, muy pequeños. ¿Cuántos años en el mundo de la música campesina? Uy, llevamos como desde los 5, 6 años tocando y haciendo música campesina de requinto, también música colombiana como torbellinos, pasillos, bambucos, aparte de la música campesina. Bueno, Natalia, contémosle un poquito a los televidentes, ¿dónde han estado los hermanos Celitriana presentándose? Buenas tardes, pues el grupo como tal de los hermanos Celitriana ha estado en Suezca el año pasado, en el festival Rodrigo Mantilla como invitados especiales, pero en música colombiana, hemos estado en Zotatausa, en Nuevo Colón, Cundinamarca, en Norte, Santander, Bucaramanga, Tunja y casi todo el departamento de Boyacá. Mañana vamos a estar en Facatatiba, en Fusagasugá y el domingo en Gachanzipá. Entonces, pues siempre, cada fin de semana los hermanos Celitriana estamos viajando a un sitio diferente. Hablemosle un poquito a la gente del repertorio que manejan, menciónanos algunos de los temas y los ritmos que ustedes tienen como repertorio. Pues, de todas formas, en la música campesina se manejan la rumba y el merengue carranguero, ¿sí? O campesino, entonces, pues más que todo temas de veloza como la cucharita, la china que yo tenía, pero nosotros venimos haciendo un proyecto que va a ser como también música tropical con el requinto, nos acompaña hoy un bajista, saliendo un poco de lo tradicional que es guitarra, triple requinto, nosotros somos bajo, triple requinto y huacharaca. Entonces, ya hacemos algo más como tropical, como vallenatos también y con los instrumentos típicos de la música campesina. ¿Y actualmente tienen temas de ustedes o solamente interpretan de otros artistas? No, también tenemos temas de nosotros, de nuestra autoría, tanto de Natalia como mía, y uno que se llama Sufriendo por la Vida, que lo inventó mi mamá, y nosotros le hicimos la música, y otro que se llama Rumba para María, que fue una rumba que le hicimos a nuestra madre. Bueno, y contemos sobre ese proceso creativo, precisamente para crear los temas que ahora tienen y en dónde los han mostrado, digamos. Pues el proceso creativo es como más de las vivencias de cada uno, de las experiencias musicales, personales, familiares también. Entonces, es más como cultivar ese sentimiento hacia lo personal y lo natural. Y pues los hemos presentado en cuanto concurso haya, en cuanto festival haya. ¿Ya grabaron algún sencillo o alguna muestra para que esto quede perdurando en el tiempo, todas estas canciones? Sí, claro, sí hemos grabado el primer tema que fue Sufriendo por la Vida, que es el formato de música campesina. Y eso fue en el 2010, nuestro primer CD también. Y pues ya el segundo tema, sí, ya hace poquito fue inventado, hace como un mes. Entonces, pues ahí vamos con ese proceso de grabarlo. Muchísimas gracias por estar acá con nosotros. ¿Algún mensaje para la comunidad de Suezca? ¿De pronto para que no olvidemos nuestras raíces y siempre tengamos presente esta música campesina? Pues sobre todo a los muchachos y a los jóvenes de ahora que cultiven y que escuchen también nuestra música colombiana y nuestra música campesina, porque ahora no se escucha casi ni los mismos jóvenes de Colombia saben cuál es su música y cuál es su raíz que tienen, exactamente. Bueno, ¿y qué repertorio traemos para hoy para el municipio de Suezca? Uy, hoy traemos una gran variedad de vallenatos y merengues también, merengues carangueros, merengues como de Escalona, como de Rafael Orozco, de Boveda y sus vallenatos, más que todo. Muchísimas gracias por estar acá con nosotros. A ustedes, muchas gracias a Suezca, a TV Suezca, del Canal 8. Y no, pues muchas gracias por invitarnos, por aceptarnos acá en este bello municipio como lo de Suezca. La tarde del viernes estuvo llena de baile gracias a la muestra de danza por pareja con 11 agrupaciones de diferentes países latinoamericanos. Para el día viernes, dentro de la programación de la Semana Cultural, se tenía previsto la presentación de la danza internacional por parejas. En esta ocasión, tuvimos la presencia de 11 parejas que vinieron de diferentes partes de Sudamérica. Aquí, una pequeña muestra del talento que nos presentaron en esa tarde. En esta ocasión, tuvimos la presencia de 11 parejas que vinieron de diferentes partes de Sudamérica. En esta ocasión, tuvimos la presencia de 11 parejas que vinieron de diferentes partes de Sudamérica. En esta ocasión, tuvimos la presencia de 12 parejas que vinieron de diferentes partes de Sudamérica. ¡Suscríbete al canal! ¡Sí! 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 Quiero cantar y guitarra de mi amor ¡Gracias! 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 Alternando con estas parejas que vinieron a presentarnos su baile internacional, estuvo el grupo de danzas de la Casa de la Cultura. Para cerrar con broche de oro la noche del viernes 18 de marzo y cerrar esta Semana Cultural y Artística Roca de las Aves, tuvimos la presencia de la Orquesta Internacional Son Candela y el grupo de reggaetón Wit y Teibo. Veamos las entrevistas que realizó Manuel Salgado de estas dos agrupaciones. Para el cierre de la Semana Cultural que finalizó el pasado viernes en la noche, se presentaron grupos musicales como la Orquesta Internacional Son Candela. Hablamos con su directora. Bueno, en el marco de esta decimatercera Semana Cultural y Artística Roca de las Aves, para el cierre hoy día viernes, nos acompaña la Orquesta Internacional Son Candela. Me encuentro justamente con María de los Ángeles que es la dueña y además como la manager de lo que es esta orquesta, así que bienvenida a TV Suezca. Bueno, muchas gracias, damos la bienvenida a toda la gente linda de cerca y los queremos invitar a que nos acompañen en este gran cierre de nuestra Semana Cultural y Artística, de verdad, que vamos con todo. Bueno, ¿primera vez que están en Suezca? Sí, ahorradamente es la primera vez y es un honor estar aquí con ustedes, es un municipio muy hermoso, la gente muy linda, la gente muy amable, de verdad que un calor humano impresionante. Bueno, Son Candela, ¿hace cuánto que está conformada esta orquesta? Bueno, nuestra orquesta lleva más o menos unos 12 o 13 años conformados, somos una de las orquestas líderes de la empresa de licores de Cundinamarca y hoy venimos a representarlos junto con la Lotería de Cundinamarca. ¿Dónde ha estado la orquesta? ¿En qué parte se ha presentado? Bueno, en Cundinamarca hemos estado exactamente en 74 municipios, hemos estado en Boyacá, Meta, Santanderes, Pichada, Guainía, Guaviare y en el Eje Cafetero, Boyacá, Tolima y Huila. ¿Fuera de Colombia han estado allá? Sí, claro, que sí, hemos estado en el Ecuador y hemos hecho una gira en Miami y próximamente, como vamos a estar haciendo nuestro lanzamiento de tres temas inéditos, estaremos haciendo una gira ya más promocional e internacional. ¿Cuántas personas conforman la orquesta? Completo, somos 15 músicos en tarima, todos muy profesionales chicos, muy lindos, que se entregan muchísimo a su arte que es la música. Bueno, me imagino que ustedes interpretan de todos los géneros, todos los ritmos. Correcto, nuestra orquesta se identifica o se caracteriza porque trabajamos 10 shows en tarima, haciéndole un gran homenaje a toda nuestra tierra colombiana. Así que pasamos por todos los municipios, tocando carnaval, corralero, carranga, bachata, ranchero norteño, también salsa choque, merengue urbano, un gran homenaje a la música de los hispanos, corraleros. Y también tenemos un hermoso show popular que vamos a estrenar esta noche con ustedes y además merengue, salsita y tropical, lo que llamamos viejoteca para que la gocemos a toda hora. Bueno, ¿ustedes tienen temas propios también que interpretan? Claro que sí, tenemos tres temas inéditos que son los que vamos a hacer el lanzamiento próximamente. Son los temas dirigidos a la gente joven. Con, déjate dicho, les voy a hacer esta primicia porque ustedes la van a escuchar muy, muy, muy próximamente para que ustedes la disfruten. Bueno, el saludo para toda la comunidad de Suezca. Bueno, mi gente mía de Suezca, bienvenidos, venga, cóseten aquí, estamos en el parque Arrizosa, en el Villa Patricia, así que no se las pierdan, si están allá en la casita, quiten las ruanas, salgan de las cobijas y vengan a gozarlas en esta noche porque vamos con toda la energía de Son Candela. Bueno, muchas gracias. Bueno, ustedes muchas gracias y los esperamos, de verdad. Muy rico y es un placer estar acá en Suezca y muchas gracias por acogernos. También tuvimos la presentación del grupo de reggaetón Wit y Teibo. Hablamos con un grupo de fans que viene siguiéndolos desde la capital de la República. Bueno, y en este cierre de la Semana Cultural y Artística, la decimatercera versión que se realiza en el municipio de Suezca, pues nos encontramos con un grupo de personas que vienen apoyando a uno de los artistas principales que están en esta tarima el día de hoy. Este es el grupo que apoya a Wit y Teibo, que se van a estar presentando, que han estado presentándose aquí en Suezca, ya lo estuvimos en nuestro noticiero en estos días y hoy nos encontramos con este grupo. Lady, Lady es una de las personas que está siguiendo a estos artistas. Entonces, Lady, bienvenida. Muchas gracias. Invitamos a todos los oyentes y los televidentes a que escuchen la canción Esta Loquita en YouTube. Es un grupo de chicos muy talentosos, muy disciplinados y yo sé que les va a encantar. ¿Desde dónde vienen y para dónde van? Venimos desde Bogotá y vamos a donde ellos vayan, día, tarde y noche, estamos ahí siempre. Siempre lo siguen, ¿no? Siempre lo seguimos. Bueno, ¿cuál es el concepto que ustedes tienen de ellos? Pues son relativamente nuevos, pero la música ya está rompiendo fronteras. Sí, está rompiendo fronteras, son unos chicos muy disciplinados y que es una música muy nueva, es una música con un potencial que, mejor dicho, vamos para arriba. Como una nueva sangre del reggaetón. Es una nueva sangre del reggaetón, es una nueva propuesta urbana del reggaetón y yo sé que les va a encantar a todos. ¿Ya han venido a Suezca? No habíamos venido a Suezca, es la primera vez que venimos, estamos muy complacidos de estar acompañándolos y es muy rico, muy bonito. ¿Van a regresar? Vamos a regresar, claro que sí. Bueno, ¿y usted qué concepto tiene de Weed It Table? Hola, buenas noches. Primero, muchas gracias por habernos invitado a Suezca. Es la primera vez que estamos aquí, estamos compartiendo más con ustedes, podemos estar cerca de ustedes a través y transmitiendo la música de Weed It Table. Son unos excelentes artistas, los hemos venido apoyando a lo largo de su carrera, ya tienen cinco canciones, en YouTube pueden escuchar esta loquita. Yo sé que les va a gustar y esta noche se van a presentar y va a ser un gran show para todo el municipio de Suezca. ¿Cómo le parece la música de ellos? Excelente, son ritmos muy pegajosos, la producción musical es excelente y las letras son totalmente contagiosas. Ahora, ¿cómo le da la invitación a todos los que nos están viendo? ¿Para qué sigan la música de ellos? Por favor, sigan, vamos a escuchar a Weed It Table a lo largo de la trayectoria, es una música, como lo había dicho mi compañera, muy pegajosa, es una nueva clase de reggaeton, una nueva clase de rumba, yo sé que la vamos a gozar, vamos a rumpiar con ellos y pues están todos invitados a los conciertos de Weed It Table y voy a ver esta loquita por YouTube. Weed It Table y Protect hicieron el balance de la presentación en el municipio de Suezca para el cierre de la Semana Cultural. Excelente, esto estuvo más que bueno, realmente sentimos mucho cariño, nos sentimos muy, muy queridos en este pueblo, qué buen recibimiento que tuvimos, estamos muy contentos y con ganas de regresar nuevamente. Apoyo Weed It Table, ya saben que estamos ahí, cualquier cosita por acá nos tienen. Grupo de fans que nos están acompañando, ¿no? Bendito mi Dios, primeramente, gracias a mi Dios por tenernos acá, el recibimiento fue mejor de lo que esperábamos, o sea, hablando lo que es, nosotros somos unas personas hasta el momento desconocidas, pero el show muy bien recibido, les gustó lo que hicimos, les encantó las dinámicas que hicimos, lo que cantamos, todos somos muy bien, bendito mi Dios, gracias a mi Dios. Bueno, ¿y el balance que usted tiene para esta presentación? No, súper bien, gracias a Dios, pues, estuvo pues algo que fue en acuerdo a todos, y nos sentimos muy bien con el público, de verdad muy agradecidos, de verdad con Suezca, mil bendiciones para todos y sigan apoyando a Weed It Table. ¿Esperaban eso el día de hoy? ¿Algo así parecido? Pues la verdad es que, pues siempre hay veces que uno tiene su duda, si nos van a recibir bien o nos van a recibir mal, pero gracias a Dios este público fue sagrado. Bueno, ¿y usted qué opina respecto a eso? Wow, o sea, te voy a hablar con la verdad, estamos comenzando, somos tres muchachos con ganas de palante, pues sí, o sea, con ganas de triunfar, como dice Weed, y uno siempre sueña, ¿no? Uno siempre tiene sueños, uno quiere recibir al público y la vaina, pero así como sucedió y no nos lo esperamos jamás, o sea, fue una acogida desde inicio a fin, la gente estuvo muy feliz con lo que hicimos y esto nos llena a nosotros de corazón, para, mejor dicho, yo sé que hablo por todos, para Weed, It Table y ProTech, esto fue una patadita en el culo para seguir para adelante. Así es Jorge Barón, ¿no? Bueno, y usted el saludo para entonces sus nuevos fans que han creado aquí en el municipio de Suez. Ey, y a todos los fans de Weed It Table, esperen muchas cosas más, vienen canciones excelentes este año, realmente tienen que estar muy pendientes a nuestras redes sociales, me consiguen en Instagram como arroa Weed Real, arroa Protec Pro, arroa Teivo Esmeralda, el canal de YouTube, Weed It Table, entonces estén pendientes a nosotros, si les gustó lo que hicimos, nuevamente nos tendrán por acá, seguro que sí. Bueno, muchas gracias entonces. Muy amable Josefa. Gracias pues, a ustedes, que estén muy bien. Saludos a ustedes, Suezka. Muchas gracias a ustedes, Suezka, que Dios los bendiga.